¡Hey, mis amores! Hoy tocó Caperucita Roja Super Cuento Musical. ¡Era! ¿Muy temprano? ¿De madrugada? Sí, de madrugada. Estamos aquí desde las 7 de la mañana. ¿Y qué tiene? ¡Y ni modo! ¿Y qué tiene? Quiero muy contentos de la... Dándolo todo. Eso, nuestras últimas funciones del año. Si las quieren ver, por favor, escriban ahí a Caperucita Roja Super Cuento Musical. ¡La queremos! ¡La queremos! Insistan al productor, déle mucha larga. Mucha larga. Escríbanle mucho a él. Sí, sí, sí. A ese chico. Príncipes y princesas que se enamoran. Me encanta porque... Sí, mi amor, yo sé. Pero no vas a poder ir hoy a casa de tu abuelita con la cocina, ni a comer pasteles. Y mucho menos escuchar cuentos porque tu abuelita está enferma. ¿Mi abuelita está enferma? Sí, mi amor. ¿Mi abuelita, mi abuelita? Sí. ¿Mi abuelita, mi abuelita? Sí, Caperucita. ¿Mi abuelita qué es mi abuelita? ¡Ah! Caperucita. ¡Ay, no, pobrecita! ¡Ay, no! ¿Qué tiene, mamá? Tiene una enfermedad infecciosa de mamíferos causada por algún tipo de virus ARN de la familia orto-mixovirodal. Tiene gripa, mi amor. ¡Ay, no, pobrecita! ¿Y cómo la ayudamos, mamá? Mira, necesita que vayas a su casa a cuidarla. ¡Ay, no, pobrecita! ¡Ay, no, pobrecita! Que la más compañía, que tracias vencaban. Y así tu abuelita se sentía bien. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. 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 Recuerden que nuestra primera fecha del próximo año es este 7 de marzo, así que en la siguiente historia les dejo la super sorpresa. Noticia.